La mente cósmica Los trabajos del autor relacionados con los temas de meditación, autoayuda, psicología y filosofía contienen exclusivamente material informativo no debiendo ser interpretados como reemplazantes de asesoramiento profesional alguno. Su contenido no presupone recomendación de tratamiento médico o alternativo de ninguna especie y su utilización es responsabilidad exclusiva del video espectador y escucha. Hola, como una especie de continuación de lo que habíamos charlado en nuestro último encuentro, dedicaré unos minutos hoy a hablar de la mente cósmica, que es un tema que a mí personalmente me apasiona. Imagina, por un momento, estar solo en el mundo, como único habitante del planeta. ¿Cómo manejarías tus sentimientos? ¿Podrías sentir odio, rencor, envidia, no teniendo a quién dirigirnos? ¿Se puede sentir odio hacia algo inespecífico? ¿Odiar la situación de encontrarse solo? ¿Odiar al destino, a la naturaleza? ¿La cárcel tan abierta que nos permite la libertad de no ir a ninguna parte? ¿Y qué del amor? ¿Ese sentimiento madre, único, esa energía que forma parte de nosotros, pura en su esencia misma, y de la que brotan cual ramificaciones de un robusto y estable árbol, todos los demás sentimientos que un ser humano pueda sentir? ¿Podrás acaso sentir amor a pesar de no poder envolver en tus brazos a la mujer de tus sueños? ¿Ni engendrar hijos con ella? ¿Ni compartir tus sentimientos con hermanos, padres, abuelos, y demás integrantes de un árbol genealógico imposible de sembrar, de regar, de ver germinar? ¿Odiarás la situación de no poder victorear a tu equipo de fútbol o despotricar contra los políticos, los gobiernos y sus instituciones? ¿Serás quizás capaz de alegrarte o deprimirte, sentirte feliz o triste? ¿Podrás acaso llorar o reír estando completamente solo en este mundo? La mente cósmica somos todos, pero no digregados en miles de millones de mini mentes creyendo cada parte que es una completa. Creo que existe un síntoma de una palabra que le da nombre, que viene a ser como una especie de remembranza que vagamente nos asiste de lo que en realidad somos. El síntoma es la constante crítica que realizamos unos sobre otros que no nos permite comprender cómo es que los demás no hacen lo que hacemos nosotros, no piensan como nosotros, no actúan como nosotros lo hacemos, no pudiendo nunca comprender la mente del otro. La palabra es intolerancia. Pero es una palabra creada en este mundo, no en el real del cual venimos, porque así no tendría ningún sentido la tolerancia con uno mismo, que además es el único. Es una virtud que se ejerce respecto de los demás. Cuando lo hacemos respecto de nosotros mismos es porque nos sentimos unos extraños, no nos comprendemos ni identificamos, como si no fuéramos nosotros. Allí somos todos uno, todos el mismo. En nuestro mundo, esto ocurre en el detalle más pequeño de las relaciones entre personas dentro de un grupo social reducido, como lo es la familia, hasta haberse expresado de la misma manera, pero con distinta intensidad, dentro de grandes organizaciones, empresas, sociedades, países. Es el resultado de la incomprensión entre partidos políticos, comunidades, religiones, razas. Es como si todos extrañáramos nuestros orígenes, pero sin saber que estos existen y son otros distintos de los que creemos estar viviendo. Por eso nunca cesa nuestra sorpresa ante la forma de pensar la mentalidad del otro tan distinta de la nuestra. Porque aunque no lo podamos concientizar, no podemos adaptarnos a la diseminación de nuestra mente única, la mente cósmica, en una infinidad de pedazos que en su constante y desesperado intento por volverse a unir, se enfrentan, se separan, se destruyen. Así es como del único sentimiento existente que es el amor, surge su aparente contrario, el otro, la otra cara de la misma moneda, que de tanto intentar el regreso a la unión sin éxito, lo intenta en la dirección inversa. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!